¿Alguna vez quisiste tener tu propio país? Bueno, si tu respuesta fue sí, ¿sabías que hay un lugar en el mundo en el que podrías hacer esto realidad? Como todos saben, el mundo hoy en día está dividido por países que gobiernan pedazos de la tierra. Y a pesar de que casi todo el mundo hoy en día tiene un dueño, hay un pequeño lugar en África que no lo tiene. Y este territorio está ubicado entre Egipto y Sudán y se llama Bir Tawí, que es este trapecio que pueden ver acá. Este lugar está ubicado en el desierto del Sahara. Y no posee ningún habitante y ningún recurso natural. Y seguramente ya te estarás preguntando por qué Egipto o Sudán no se hacen cargo de este lugar. Bueno, la razón por la cual ocurre esto es porque Egipto y Sudán se están peleando por otro territorio, que es el Triángulo de Halaib, que es esta zona que están viendo acá. Que a diferencia de Bir Tawí, este lugar sí posee recursos naturales y también tiene salida al mar. Y no a cualquier mar, tiene salida al Mar Rojo, que es la entrada del Canal de Suez. Y es un canal que comunica todo el comercio de Asia con todo el comercio de Europa. Lo que hace que el Mar Rojo sea una zona estratégica donde pasan miles de barcos al día. ¿Pero qué tiene que ver el Triángulo de Halaib con Bir Tawí? La conexión entre estos dos territorios es que si uno de los dos países, Egipto o Sudán, desea reclamar a Bir Tawí, deja de reclamar al Triángulo de Halaib. Y se estarán preguntando por qué. Bueno, según Egipto, la frontera entre Egipto y Sudán está en el paralelo de 22 grados. Que como pueden ver es esta línea recta. Según Egipto, todo lo que está al norte de ese paralelo le pertenece. Lo que genera que el Triángulo de Halaib sea parte de su territorio, pero que Bir Tawí le queda a Sudán. Mientras que Sudán dice que la frontera es otra. Según Sudán, Bir Tawí es parte de Egipto y el Triángulo de Halaib es parte de Sudán. Porque seguían en una reforma que hizo el Reino Unido entre estas divisiones cuando tenía estos lugares como colonias. Y es esta la razón por la cual Bir Tawí no es ni de Egipto ni de Sudán. Porque si uno de estos dos países lo llegara a ocupar, dejaría de reconocer al Triángulo de Halaib como propio. Así que si quieren crear un propio territorio lo pueden hacer porque en este lugar no rige ninguna ley de ningún país. Solo las leyes internacionales. Aunque es un lugar muy feo para vivir. De día este lugar puede tener temperaturas superiores a los 40 grados. Pero en la noche vas a necesitar muchísimas camperas porque la temperatura puede ser inferior a los 0 grados incluso. Y además de todo eso no vas a tener acceso ni a bebidas ni a comidas porque no hay nada de eso en este lugar. Recuerden que me pueden seguir en Instagram, mi perfil es tomas-fenati.